Sí, no, en el 2014, este era mi rookie, que eran los campeones de 2014 ahí en Monterrey y ya, ahorita bueno Hidalgo ya llevamos nada más tres campeonatos, nada más Los máximos campeones de la liga Buena escuela, ¿no? El Tec Hidalgo Buena escuela, buena escuela, ahí aprendió mi chavo, de ahí salió mi chavito, ¿cómo ves? ¿Ahora cómo los ves ahora que va ingresando al profesionalismo? ¿Cuál consejo le darías? Tú que ya tienes algunos años más No, bueno, que es muy trabajador Luis, la verdad, que no pierda esa esencia de siempre ser el que más trabaja Lo puedo decir que es la ética de trabajo que tiene él, pocos jugadores la tienen Que siga con esa ética y con esa hambre y obviamente pues es otro nivel Aquí ya hay más competencias, son otros físicos, otros cuerpos, hay más presión, aquí ya hay dinero de por medio Se puede decir así, hay muchas cosas que influyen, entonces pues que van a haber días malos, días buenos Lo difícil es al principio, pues que le siga echando todas las ganas, el talento lo tiene Y pues que siga rompiendo barreras como lo ha hecho No, pues Sergio, ahora sí que aprovechando, gracias, desde siempre un formador para los dos A Irra lo formó, ve hasta dónde llegó, a mí igual Mucha filosofía de trabajo, la ética y la disciplina yo creo que viene de él, de Sergio El trabajo, el profesionalismo, el entrenar a las 6 de la mañana a veces El entrenar a las 8 de la noche también ese mismo día El tener que ir a la escuela y que te presione que también tienes que ir bien en las materias El que el campus está involucrado, los patrocinadores Pero pues obviamente la pieza fundamental y el cerro de todo eso es Sergio Que es el que hace que todo sea lo más profesional posible Y hace que tú como jugador te exijas al máximo y pues creas en ti mismo Yo creo que la Liga AVE está trabajando bien Obviamente pues como todo hay muchas cosas que mejorar en cualquier lugar Pero están trabajando muy bien el que pues hayan más equipos en la Liga AVE Que se esté también profesionalizando esa Liga Sin duda hace que los jugadores cada vez salgan mejor preparados Obviamente hay que dar ese pasito extra para poder dar O paso muy grande para poder hacerse un espacio en el profesionalismo Pero sí, creo que ahí se ven más jugadores Están saliendo a las universidades, aquí a la Liga Nacional Por ejemplo yo te puedo decir, ahorita este año va a estar Luis Va a estar su hermano, Moy Que también tuvo paso pues en la Liga AVE Va a estar Omar de Aro Manuel Trinidad Estuvo también, bueno, salió Jonathan Machado en los años pasados Gabriel Girón, Daniel Girón Ellos también son como los emblemas que jugaron que antes era la CONAE Pero bueno, al final de cuentas es el mismo sistema universitario Se me van a ir de seguro muchos nombres Hay muchos, Daniel Soto, no sé Te puedo decir muchísimos nombres Alejandro Villanueva, Víctor Álvarez de Soles, campeón Este, novato del año Brian Rivera va a salir este año en Zacatecas Hay muchos, muchos, muchos Y que sigan viendo que la Liga siga, la ANP siga volteando para acá Porque hay talento Pues Leñadores ya es la segunda temporada Pero sí, bueno, varios medios nos han puesto como favoritos a ambos equipos Astros viene muy bien Eso dice él, pero ahorita somos nosotros Leñadores igual repite Repite, entonces va a estar muy buena la competición y a ver A ver cómo nos va Sí, Borregos siempre, todo a Borregos le apostamos Y bueno, también va a estar buena la temporada de Lava este año